Hola, seáis bienvenidos a este mi canal de Emilio Márquez Espino en YouTube. Me presento, soy sevillano en nacimiento, aunque actualmente resido en Madrid. Toda mi vida ha estado ligada a ordenadores, informáticas y redes. Empecé con un Spectrum 48K, apenas siendo un jovencito. Fue en 1992 cuando accedí por primera vez a las redes telemáticas. De ahí me convertí en Webmaster, que fue mi primer emprendimiento que me llevó a crear empresas y negocios. Cuando me ha ido muy bien en los negocios, a su vez me he convertido también en inversor y business angel de otros emprendedores. Y cuando no me ha ido tan bien, al menos he utilizado la experiencia para aprender e intentar ser mejor emprendedor a lo largo del tiempo. En la actualidad he convertido una de mis mayores pasiones vitales en networking activo, que es el proyecto del cual soy fundador y emprendedor. Y al mismo tiempo soy videoblogger, para muestra un botón y este propio canal de YouTube. Y también escribo en diversos medios y también me gusta compartir el máximo posible de conocimientos. De hecho, en este mismo canal tendréis contenidos sobre comercio electrónico, redes sociales, contenidos online... Todas aquellas temáticas en las que puedo intentar aportar un poquitín de conocimiento a la comunidad. Aunque también en este canal tocaré temas personales como aquellas series de televisión que me gustan, libros, cine... Y en general, como buen canal de YouTube, intentaré mantener la máxima conversación con vosotros. Si queréis comentar y hablar conmigo, siempre tenéis los comentarios. Me tenéis en redes sociales, arroba Emilio Márquez en Twitter. Me tenéis en LinkedIn, en Google+, en Facebook. Comencemos una conversación y espero que este canal os resulte de interés y utilidad. Eso sí, si os gusta, por favor, suscribiros, manteneros siempre al otro lado conversando conmigo para que esto sea un canal de comunicación bidireccional. Y nos vemos en el próximo vídeo que queráis ver de este canal. Es un placer. Ya sabéis, el canal de Emilio Márquez Pino en YouTube a vuestra entera disposición. Un saludo y nos vemos en las redes.